El sábado anterior se realizó la prueba XCO masculina del campeonato mundial con la presencia del ciclista olímpico y vecino Buenos Aires de Punta Arenas, Andrei Fonseca. El joven, quien participó en la categoría élite, quedó en la posición 71. La competencia se disputó en Leongan, Austria, en el mundial de MTB. Indicó que el tema a la pandemia los afectó mucho ya que prácticamente no pudieron entrenar, sin embargo, que no podías aprovechar la oportunidad de asistir. Bueno, ya se culminó lo que es el campeonato mundial. Primero que todo agradecerle a todas las personas que hicieron posible que la selección nacional estuviera acá en este campeonato mundial. Para Costa Rica siempre es importante estar en un campeonato mundial. No podemos cortar. Sabemos que teníamos seis meses sin competir por la pandemia, pero creo que hubiese sido peor quedarnos en la casa, teniendo la oportunidad, quedarnos en la casa, viendo el campeonato mundial por tele. Así que terminamos de la mejor manera. Gracias a Dios logramos terminar con bien y por supuesto con la frente en alto y esperar las nuevas competencias. Andrei forma parte de la selección nacional de montaña y viajó junto a ocho compañeros más. Gracias. Gracias. Gracias.